Las artes marciales mixtas, MMA, son un sistema de combate que abarca una única sinfonía de golpes, codazos, rodillazos y patadas. Los beneficios del MMA son muy diversos y sus orígenes se vinculan a la antigua Grecia, específicamente a los Juegos Olímpicos. Aunque su nacimiento es difuso, se aproxima al siglo XX. Mi nombre es Brenda y hoy veremos los beneficios de practicar MMA a pedido de nuestro gran amigo Slurpy. Saludos y besos. Ahora continuamos con esto que es Dietas, Gym y Salud. Aprenda defensa personal. Esta es una de las principales razones por las que un número creciente de mujeres se está inscribiendo para entrenar artes marciales mixtas. Hasta cuando hombres y mujeres viviendo con miedo restringiéndose a sí mismos de muchas cosas por miedo a lampa. Es hora de cuidar de sí mismo de forma independiente. Entrenar MMA ayuda a aumentar el nivel de preparación que ayuda a quienes lo practican a enfrentar a una situación sin miedo. Conocimientos de artes combativas ayudan a estudiantes a defenderse siempre que la situación lo requiera. Mejora el estado físico. Practicar MMA ayuda al cuerpo a desarrollar mayores niveles de fuerza, potencia y energía. Su nivel de condición física en general aumenta con la estimulación regular de su cuerpo con sesiones de entrenamiento específicos. Entrenamientos de MMA incorporan fuerza y velocidad que involucran el sistema de energía anaeróbica del cuerpo en varios niveles. Este tipo de estimulación ayuda a aumentar la musculatura y los niveles de resistencia cardiovascular. No se concentra en un específico grupo muscular sino que más bien trabaja en la mejora de los niveles generales del estado físico. Construye confianza y autoestima. La MMA construye una inmensa confianza en personas que sienten que están listas para enfrentar los desafíos del mundo. Aprender varias técnicas de defensa personal aumenta la confianza para hacer frente a cualquier situación difícil. Esta confianza mejorada ayuda a aumentar la capacidad de liderazgo, capacidad de confrontación y ayuda a adaptarse a numerosos desafíos y también construye habilidad y capacidad para disuadir cualquier ataque. Desarrollar disciplina. La MMA enseña disciplina ya que sin disciplina no será capaz de alcanzar los niveles deseados de estado físico. Lecciones de MMA enseñan la importancia de la disciplina que se puede aplicar para el resto de la vida. Cumplir con los horarios, la regularidad, la práctica a pesar de las adversidades es toda una parte del entrenamiento de artes marciales mixtas. Cumplir con estos horarios y aprender las diferentes habilidades con un proceso paso a paso ayuda en el desarrollo de la disciplina y aplicar disciplina de forma regular en sus actividades diarias le ayudará también a tener éxito en cada aspecto de la vida. Espero que les haya servido para enterarse todo lo que querían saber sobre los beneficios del MMA. Me llaman Brenda y les agradezco por haberme acompañado hasta aquí. Dejen sus comentarios aquí abajo, compartan y denle like. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales para mantenerse motivado. Mi linda familia de la salud les mando un enorme abrazo y espero que hoy tengan un bello día con muchas dietas gym y salud.